Luego de varios años, los habitantes de la comunidad de Pochotillo, municipio de Tecuanapa, vieron cumplido el sueño de la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida principal de su localidad, la cual fue inaugurada por el alcalde René Morales Leiva, así como por los regidores, vecinos y comisario municipal. El presidente cumplió con lo que había prometido, estamos muy contentos, porque tarde pero seguro. Estamos muy agradecidos con él, porque la verdad nos hizo un trabajo muy bien. Esta obra consistió en la pavimentación de cerca de 400 metros lineales, introducción del drenaje pluvial, base hidráulica y sistema de agua potable. René Morales Leiva, alcalde de Tecuanapa, dijo que para la comunidad de Pochotillo tendrán otra obra como lo es un comedor comunitario. Y quiero decirle que hoy como presidente estamos cumpliendo con esta obra tan importante, sobre todo por el acceso principal, que era muy necesario. Y vamos por la siguiente obra que vamos a hacer un comedor comunitario, aquí con mi amigo el director de la escuela telesecundaria, ya me comprometí con el pueblo. En próximos días, vía escrito, les notificaré el inicio de los trabajos. Posteriormente, el primer edil tecuanapanense puso en marcha los trabajos de la apertura del camino a la Virgen de Juquila en la comunidad de Techales. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.